aquí hay niños de 15 años, 15 años, aquel es el de novia y aquí te lo diseñan, mira, aquí no andan con babosada si ya no es este, Paraguay, carañón y poder sexual a donar los chobos, a donar a donar, a donar es que a mí es chulón en la casa, están en los chobos, están baratos ¿por qué nombre lo conocen acá? por Gorila Gorila, ah ok yo es el último, el Axi Gorla el mercado es más barato he dicho gasos en que onda familia y venimos a un nuevo video en nuestro canal este día les vamos a dar un recorrido por una de las calles del mercado de Zulután en el área de la ropa, conocida como la calle del amor así que si usted es mal querido este video es para usted, acompáñenos vaya, aquí vamos a comenzar otro medio recorrido para el pueblo que vamos a ir buscando en la ropa están las amigas de Joan en pura venta vaya, como este es de pura ropa vaya, para comenzar, mira, aquí vamos desde entrada ya comenzamos, pues si usted quiere licra vestidos chores y esto es lo que tienen enfrente pero adentro está todo el material fuerte va, aquí está, mira, para las chicas vea que quieran ropa para dormir y para vestirte para dormir y para lucir si, sexy también hay, en la calle también puedes encontrar todo si, vea que hay hamaca y lazo para toda ocasión vea, aquí está por si 15 años por si te quieres casar ¿cómo se llama lo que es? ¿lo es en inglés? en la iglesia manteles mantelina mantelina ah, ok, eso es mantelina y si usted va, dile que necesita mantelina aquí están si, en esta calle por lo general aquí si, a vos en la casa no te da tan bien te puede venir para acá aquí te van a decir mi amor corazón mi amor ¿qué va a querer? para que pase adelante sí, sí hasta el más pequeño sí, sí aquí no discrimina no, aquí no eso es lo bueno aquí no discrimina vaya, hay mochilas ropa nueva y todo, mira mira, como te decía ya aquí hay de 15 años 15 años aquel, el de novia y aquí están los diseños mira, aquí no andan con babosada y date para acá y también quieres tu camisa de Nayib ¿quiere leer también? sí, aquí están pero mira como decía aquí los diseños mira aquí aquí hay más ahí están aquí están pero aquí podemos ver los dos lados que a un lado al otro no, es que aquí hay de todo mira pero mira todo esto son vestidos así como para para noche o a fiesta sí, fiesta de noche 15 años para niñas bonito está aquí vea que hay chancletas chancletas no vaya, esa es la ventaja de venirse porque aquí hasta puedes regatear los precios y en cambio si vas a un lugar de un solo te vacunan con el precio no, ya tienen el precio sí si pedís rebajar mal vale para acá es que no te la van a dar de todo y en cambio aquí es la ventaja porque venís y te dicen vale 7 pesos vale pero se la voy a dejar en 5 lo vas en 5 te la voy a dejar 2x1 ajá compran 2 se lleva 3 sí, sí está vale ah, pues aquí no, pero es que aquí vamos a enfocar a este lado vaya la ventaja ahí está nosotros andamos mostrándole a esta calle porque aquí puede encontrar variedad de ropa zapatos cinchos para los que están en Estados Unidos y como cuando uno está en el extranjero añora cosas del país ¿verdad? sí aquí pueden ir a los familiares que les manden las camisas de El Salvador sí, también la de la de la de El Salvador todas esas ahí está estas son las camisas que vamos a andar buscando las de El Salvador vaya, ahí está ya en la colita pero aquí hay de todo de todo este está completo aquí está completo porque te hacen hasta las invitaciones los arreglos de mesa todo este quizás posee la colita es donde está como más acumulada la mercadería porque aquí viene mi viejita a comprar varias cosas ¿en otra calle? sí, no cabal en esta esquina no, pero aquí puedes encontrar de todo aquí cabala Nuestra Señora viene allá hay medicinas naturales naturales porque usted está con el colon inflamado y quiere que se le inflame ahí está el chocolate aquí hay otro aquí hay otras opciones hay ropa juguete comida de todo carne carne de res carne de res bueno chancleta están haciendo venta loca la que están haciendo ahí está hola ¿dónde vas? ¿cómo estás? bueno bueno si ves tienes que comprar aquí carne barata ¿y qué barata? si es que toda es barata en el mercado es más barato todo vaya aquí mira hasta ordenado hasta ordenadito tienen aquí todo mira nos venimos a la apertura no pues sí pero es que esto es lo que vamos a recorrer ahora así es como se hace en el colado a 8 por el dólar ¿cuál le damos? a 8 por el dólar es que te dije que eran baratos si tienes razón tener razón ay dios mío pero aquí ¿buena? hola mira cuya pero ahora está haciendo las tortillas está perro es de gran mejor si no si es cabal ¿a las hipotas les gustan este vestido? aquí puede venir sí aquí que aprovecha de comprar las verduras y la ropa pero mira ahí hay más carne y como ves ahí la gente como siempre la ropa busca mirar por todo no pero aquí si no es que la mara aquí madruga no pero que no tengo que tratar las 7 y media no pero que yo madrugo también que mercadito como como una manzana es apropiado de ahí quítame ahí pero es que no sé de dónde está en medio dónde quería meterte en medio bien no creo yo ya vi para ahí no salía mucho de todo hay aquí es que es que esta hora de todo hay y aquí lo que andas cachando también es que te peguen verga don car por si te ha oído la bicicleta aquí ve repuesto repuesto de tu bicicleta vaya aquella vueltecita como fue rápida andamos repagando esta pero y esta aquí es de fruta verdura aquí encuentras también ropa deportiva si si tienen digamos una escuela hay intramuro o algo pueden venir acá pueden venir a este lugar es que no creería yo que no es muy caro a Guadalera andan como un precio promedio verdad va a mirar cada andilla cada andilla mira fresquita 5 años a dólares a deportiva artesanal zapatos chancletas vaya bailando el 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 un tumbo de fruta mira rinero tortillas aquí esta es la que me decía que donde venden como se llama ropa deportiva y aquí mismo la está la ropa deportiva y te vacunan con con jugo y licuado mira ahí pueden ver ahí tienen precios mira ajá 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 porque mira ahí está 10 9 si quieres botas de 10 pesos si vayan a cabal 10 2 i es el promedio que anda cuando el promedio de las camisas las que más le solicitan son estas está como fuente fuera de béisbol ya y se llama esta tienda acá como se llama la rebaja para niños también cuando quieran muchas gracias por si vos querés tortillas también aquí así que aquí venimos a dar una vuelta para que que vea dónde puede encontrar este tipo de alimentos o ropa a cuánto cuesta lo que es a toda hora y aquí mismo le elaboran eso gracias muy amable para todo si ya no es este paraguay garañón y poder sexual cuál es el garañón y cuál es el poder sexual vamos a ver el garañón y de qué lo hacen y después va a aparecer paraguay y después la gente cuando nadie te detenga pero como es un mes niño natural no afecta no afecta no afecta si te hacen daño las azulitas pueden lugar si las ciendas eso aquí tiene para todo madrecita para todo ahí para el colon para todos para los rinones para el interior ok y se llama usted y así se llama así se llama también la tiendita anna francisca como se llama acá no tiene nombre natural eso gracias a usted bueno eso gracias muy amable y aquí sí ya me siento y lo único que tiene que andar con cuidado porque aquí es calle y lo puede ser levantado mira mira aquí hay como suéteres o caminas manga larga en moto vestidos para la fiesta aquí puede venir y puede venir a buscar los zapatos hasta todo es que todo vaya pero tenemos para el otro lado para enfocarle bien está esta tienda bueno aquí está esta otra pero no para que haya y mira como lo tienen bien ordenado bien colorido para para traerte y mirar estos vestiditos aquí ve está esa otra puro maniquí desde mujer calcetines tonto bueno si quieres también joyas si quieres para los pericos la hora mira hay verdad para la camila la mochila de hule no es que está completa ahí están miradas unas clásicas es que nunca me interesa en el tenis vaya mira aquí está quien no utilizó de esta tachina y cuando vos andabas ibas corriendo raje te metía esto así es verdad hasta así raje te quedaba en el pie mira oye paraba los dientes también las merapalche mande si claro hace gusto mi nombre es Gorila llevo 52 años aquí en esta cuadra desde que no hay ningún puesto aquí aquí todos me conocen bien conocido lo conocen por cómo por qué nombre lo conocen acá por Gorila Gorila ah ok yo soy el último de Laxipobla eso ok entonces para mí es un placer saludarlos a todos que lo están viendo en vivo y un saludo de parte de todos el vecindario aquí de La Cuadra de La Cuadra eso nos vemos gracias zapatos cinchos gorras también mira hasta el chiquitín está ya descansando ayer desde allá para que ayer si usted anda buscando para la primera comunión aquí puede encontrar para 15 años para todo tipo de eventos vaya como que te llaman ahí acá en el corazón venga se pregúate que pasemos adelante y de ahí y pues mira aquí te están viendo que pasé pasar para qué no sé pero vos pases pues te pases para mí hay camisita para usted yo tengo las bolas de vestir hay gorritas también mire usted y esa tipo de bolas que valen de ese estilo así se la tengo aquí sí a 15 ya con rebajas ya con rebajas la de un poquito más menos digo más de vender más de no y aquí venden para para niños pequeños de niños niñas para caballeros para damas hay también ropa especial bueno permiso voy a enfocarle en muchos lugares así hay falditas mire para de la talla y por qué me dice ropa especial oh porque son digamos de talla más grande talla plus ah ok sí porque en la mayoría de lugares se va y manifiesto muestras sí y ayúdan que compro si yo fuera hembra no me quedara ya no pues aquí pensamos para todos para todos ok hay para todos vaya una pregunta aquí en esta cuadra como es que le llaman como es que le dice aquí es reconocida como la cuadra del amor sí por qué la cuadra del amor porque es que amor uno cuando pasa va pasando uno dice que busca amor ok por eso nosotros decimos que si en la caja no te está tan bien venite aquí si te sentís mal querido si te necesita amor un espacio para hacer la ropa está bien no discrimina a nadie verdad no parejo parejo pequeñito bonito como sea miren que hay personas que a veces andan así y sencillamente vestidas con las que van y van castan ah ok y si uno no discrimina aquí parejo y es bueno para decirle que tenemos gente que le gusta cómo lo tratan aquí es grande usted hasta para probárselo vea mire que ni parece aquí usted ya hay gente pequeñita para aquí es grande permiso ah ok claro oye aquí no hay gente que puede decir no mire no me queda no pase se lo puede pegar ahí y desmientame usted usted porque tiene tiempo de trabajar en esto porque hay gente que cuando viene se mide un pantalón se lo pone en el cuello funciona eso si porque muchas empresas me han llevado mujeres o hombres y solo así y dice aquí me queda aquí que quede cabalito y ya le queda el cuello ya le queda otros que he visto que meten aquí y lo ponen así y dice me queda ah ok de aquí a lo de acá es cierto todas muchas personas así me lo llevan y después cuando pasan les digo le quedó si aquí ya desmentimos eso ya no es mito oye es cierto que te lo pones aquí te queda todo es verdad eso ah ok como les digo hay clientes que hablo le dicen así y cuando vuelven a casa les digo y si se quedó pero mire y si él vino solo a comprarlo y este viene con la esposa mira amor te quedó el pantalón no 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 como se ve en los árboles si así le llaman si tengo también ropa para embarazados ay que bonito desde diciembre le llaman así pero no no quiere no quiere se hizo piedra se le hizo piedra me gusta porque hay mucha gente que no está buscando sus pantalones me gusta porque mira así somos los algodrenos somos amables amables chachalacas y ahí que el té ya desmentimos varias cosas y vengan a comprar ah variedades marta variedades marta desmentimos lo de los pantalones y eso es cierto y otras cosas al de entrar ah que pues la calle del amor y los piropos los piropos para que nos falten aquí nos falten es que aquí está completo esto gracias muy amable vamos 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 hasta te invitaron a entrar yo no te creía que es la cuadra del amor pues sí o sea es muy y vos fíjate que vos vivís acá sí y yo qué después de cuando me vengo aquí a dar una chotear este mira a las niñas les gustan cosas de frozen ven muñequito ahí está eso es gancho para las niñas y las niñas más que yo quiero una de frozen y van ahí vienen a comprar oye hay al fondo una voz que dijo mi amor que dijo también es que está como dijo ella que aquí no es criminal vale pero como les digo aquí también tengan cuidado porque se lo pueden pasar llevando los carros porque sky aquí está bien aquí están las niñas las niñas pelotitas eso ven eso es lo que te digo mira va ahí está y aquí de todo desde números pulperas calcetines bóxeres brasier parejo todo todo gorilas eso ahí estamos aquí está aquí está la avenida de este imperio la chancla para servirles a ustedes la chancla la chancla aquí estamos ok y aquí para toda talla para toda variedad de caballeros dama niños niñas y aquí te dan lo bueno que aquí que aquí te dan buen precio digamos que eso de mayoreosa ok si ayer la una vale 2 dólares aquí te dan unos 50 claro por docenas ajá por docenas nosotros que necesitábamos aquí y aquí está aquí está todo iba bien aquí si ves aquí como como camisas formales hasta sacos mira hasta sacos mira ahí está bien cincho igual estos son de bodas te lo hacen si te lo confeccionan cabal y si no te quedas te hacen que te quede no te hacen que te quede vaya entonces aquí prácticamente le vamos a dar porque ya no hay mapa si hay mapa pero hasta aquí lo vamos a dejar vaya así que vamos a ver que onda por aquí y así finalizamos este video por el área de la ropa en el mercado de Zubután si les ha gustado por favor déjenos un like no olviden reproducir nuestros videos y compártanlo para que más gente los conozca y nos vemos hasta la próxima gracias 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 Gracias.